a todos y todas aquí jugando al Atox comentando otra vez y bueno, esta vez os voy a enseñar retro también colección retro os voy a enseñar las colecciones retro de de la PS1, la primera son demos, pero bueno el retro no el retro demo de Metal Gear de la primera PS1 Playstation 1 ¿veis? demo esto los enseño porque son curiosidades o cosas antiguas espero que os atraiga este tono retro demo otra demo como os he dicho antes son demos de la primera de la primera mirela la pequeñita la segunda Playstation 1 PS1 sacaron antes una un poco más era la tocha ¿veis? mira PS1 otra vez Medieval este juego el Medieval lo probó se hinchaba mi padre al jugar a él al juego entero no a la demo ah bueno esto no es una demo pero es el Runethon Magix el clónico del WoW por así decirlo os muestro por detrás veréis que se pueden casar y todo cual boda mira mira no sé si se verá bien bueno uno y una novia con vestido de novio y novia se pueden casar en este juego el Runethon Magix y bueno ahora no son demos tampoco son vídeos de promociones de Nintendo aquí con estopa cuando era la estaban promocionando la Nintendo DS Game Boy y Micro veis de avance a ver que más y por aquí bueno Wii Sport creo que lo vendí me parece con los juegos de Wii no hay nada no hay nada ni el juego me vino así en verdad en su cajita me vino así todo cutre no lo tengo lo tiene mi primo se lo di más vídeos promocionales Nintendo GameCube mirad veis ahí que más de Wii mini promocional de Wii diciembre que más DDS otra vez aquí cuando estaba recién sacada la DS reciente la Wii más de Wii más de Wii más de Wii Final Fantasy Crystal Chronicles Mario no sé qué más aunque con Cautry 2 bueno de esas cosas bueno y aquí tengo Es Pirata un CD de Final Fantasy 9 Pirata la verdad es que el original lo tenía entero pero se perdió por ahí y bueno espero que os haya gustado el vídeo os voy a mostrar así todo junto vídeo promocional el demo de PS1 y todo creo que la PS1 también la PS1 me parece que estaba en una caja de de embalar me parece ya la buscaré un día de estos y bueno espero que os haya gustado comentar con que pongáis comentarios me vale no pido ni likes ni suscripciones ni nada yo me conformo con que os gusta el vídeo y bueno una última cosa comentarios a base de insultos y eso no si no os gusta el vídeo simplemente no lo veáis así de simple y faltan el respeto a los demás eso hace todo no faltéis el respeto a los demás cada uno tiene su opinión a algunos les gustan a otros no hay gustos para gustos a los colores y eso es lo que quería aclarar que no no me gustaría tener comentarios e insultos e insultos y falta el respeto a los demás eso no bueno aquí os de todo aquí me despido y bueno ya sé que es una tontería y diréis y este tío que hace mostrando esta chorrada pues simplemente porque a lo mejor hay gente que le mola este tipo de cosas a lo mejor hay gente que le guste este tipo de cosas y yo lo muestro quien quiera ver que lo vea quien no que no lo vea así de simple yo en mi canal subo lo que me da la gana y a quien les guste bienvenido sea bueno por último un saludito y ala hasta luego chicos chicas me despido bye bye bye